¿Ros? ¿El de 2 a 14? Cállamos de tema, pasamos a más información. Entonces... Decíamos de este fin de semana, un fin de semana netamente político. Y en la provincia de Santa Fe también se mostraron algunas acciones. La campaña, el año electoral, empieza a circular, a viralizarse a través de las redes sociales. Publicación del intendente Pablo Javkin, publicación en sus redes de la senadora nacional Carolina Lozada. Ambos se mostraron juntos este sábado a la tarde en una recorrida por Barrio Banana. Fíjense, digamos, la publicación que hace el propio intendente municipal, recorriendo lo que era la otra hora Villa Banana con lo que es la urbanización. Bueno, allí, intendente y senadora nacional recorriendo juntos el barrio, junto a la concejala Anita Martínez. Más allá de lo institucional, lo que se pone en marcha aquí es un acuerdo político, un entendimiento político entre el partido del intendente, el espacio Creo, con el espacio político que está identificado con Carolina Lozada, que ganó la interna en Juntos por el Cambio hace dos años atrás, y que permitió que Lozada gane las elecciones, las legislativas de ese año. Este entendimiento entre Javkin y el sector de Lozada, representado a través de su armador, que es el diputado provincial Julián Galdeano, quien la semana pasada lo blanqueó en Radio 12, el acuerdo entre Javkin y este sector político empieza a mostrar las primeras cartas de cara al año electoral. Seguramente aquí surgirá una fórmula, habrá que ver entre quienes para competir en la primaria del Frente de Frentes, como ya está lanzado, junto a Maximiliano Pujaro, que es el otro candidato ya lanzado a gobernador. Y habrá que ver si Lozada finalmente va a ser candidata a gobernadora o no, las encuestas son favorables para la senadora nacional, o si será Pablo Javkin el candidato o precandidato a gobernador de este espacio, teniendo en cuenta su actual administración en el municipio de la ciudad de Rosario. Si Lozada es candidata, seguramente Javkin no lo será, e intentará repetir cuatro años más en el Palacio de los Leones, y si Lozada no es candidata, seguramente el candidato será Pablo Javkin. Y para no dejar de tener en cuenta la presencia en este video, pero también la presencia en este armado político, de un sector del PRO que está junto con Lozada, y que entre otras figuras aparece la concejala Anita Martínez, que está cumpliendo un mandato como concejal de la ciudad de Rosario, pero que probablemente pueda formar parte de la oferta electoral este año. Así las cosas, año político que empieza a transitar, y acciones que se comunican ya en las redes sociales. Seguimos.